Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. La Autoridad Nacional de Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola, ¿qué tal? Soy Cata Tellez dándoles la bienvenida nuevamente a Ruta 3 y ya saben que somos el programa que de lunes a viernes los está llevando a conocer lo más increíble que hay en nuestra región. Y hoy nos vinimos para el departamento del Huila, así que como pueden ver a mi espalda, qué mejor que iniciar esta ruta desde el desierto de la Tatacoa. 330 kilómetros de ocres y de formaciones arenosas que nos recuerdan que es el segundo lugar más árido después de la Guajira que hay en nuestro país. Así que la invitación es a que se queden con nosotros hoy y mañana. Vamos a estarles mostrando un poco más sobre este desierto y sobre las actividades, los personajes y la gastronomía que hay en este departamento. Recuerden que además si también quieren que nosotros vayamos a su municipio, a sus fiestas, pueden escribirnos a través del número de la Ruta 13 en nuestras redes sociales o en nuestro correo electrónico. Acompáñenme porque acá empieza Ruta 13. Vamos a empezar nuestro recorrido por el desierto de la Tatacoa, acá hay muchísimos planes para hacer, es decir, si usted viene, tiene que tener tiempo porque lo que hay es planes. Y por eso me acompaña Gladys Vanegas. Gladys, bienvenida a Ruta 13. Muchas gracias, bienvenidos a ustedes. Gladys, llegamos a un punto muy especial, ¿dónde estamos acá? Bueno, estamos en el laberinto del Cusco. Entonces, es una caminata, un sendero muy ecológico para hacer, es la parte más desértica y geomorfológica que tiene Tatacoa. Entonces, vamos a caminar por dentro de estas cárcavas, dentro de estos senderos donde vamos a observar naturaleza, vamos a ver fauna. Ojalá nos encontremos el alcohol más pequeño del mundo en nuestro recorrido. ¿Y alguna cascabel? Todavía no sale, más tardecito. Hay lugares protegidos, ¿no? Hay zonas en donde nosotros no podemos estar simplemente porque es importante conservarlas. Este es un lugar por el que sí podemos transitar. Claro que sí, pero por los senderos. Entonces, no podemos subirnos a las formaciones, no podemos de pronto recoger un fósil, se lo encontramos. Y lo que nos encontramos es los senderos, hacer la caminata y devolvernos. Llegamos a un lugar donde el paisaje cambió por completo. Veníamos de todos los ocres de la zona del laberinto de Cusco y ahora nos acompaña el laberinto gris. ¿Dónde estamos? Estamos en Ventanas, o lo que conocemos como desierto gris de la Tatacoa. ¿Qué tiene de especial este lugar, Gladys? Bueno, primero, Tatacoa, estamos a 440 metros sobre el nivel del mar. Esta es la zona más alta, aquí estamos a 511 metros sobre el nivel del mar. Si se puede dar cuenta, el viento es mucho más fuerte, sopla, es más liviano el oxígeno, entonces es una área de mucha meditación. ¿A qué se debe el color de esta zona del desierto? Bueno, además del mineral, que es el fósforo que predomina en esta zona, esta fue la zona de ríos en el mioceno medio. Entonces, en la zona roja, allá hubo lagos de agua salada, aquí tenemos, o aquí hubo ríos. Como por ejemplo, el Amazonías con el Orinoquía cruzó subterráneamente en el mioceno medio por esta zona. Aquí tenemos flora con menos espina y también en la fauna vamos a encontrar mamíferos, entonces podemos encontrar un gato montés o un zorro, por ejemplo, lo que no vemos en el desierto rojo. Esta es la casa más que todo de la serpiente cascabel. Cuando uno viene como turista, de pronto, ¿qué cuidados debe tener? Las recomendaciones, por ejemplo, es cuando hagamos los senderos, los hemos acompañado siempre de un guía, de una persona que conozca el sendero, el tipo de zapato que vamos a traer, que siempre tienen que traer, ojalá sea bota de caminata, de terreno, tenis, y hacer las caminatas cuando haya luz, no en la noche. Estábamos viendo que algunas personas de manera ilegal acampan en zonas que no están autorizadas. ¿Cuál es el riesgo de hacer uno eso? En primer lugar, estamos en un área protegida, como estábamos ahorita en Cusco. Es la área más protegida porque es la zona más desértica. Entonces, si la gente acampa allá, también se van a hacer fogatas que son prohibidas. Llevamos verano ya de siete meses, lo que va corrido el año, entonces la gente puede provocar un incendio forestal, por ejemplo. Lo otro es que una culebra, una serpiente, se le puede meter en el camping y la persona no se da cuenta porque son áreas que no están cerca a los posaderos. ¿Qué otras actividades se pueden hacer? Bueno, pues aquí se puede acampar, se pueden pasar una noche en Tatacoa, montar ciclas, ser cabalgata, ser cuatrimoto, disfrutar de piscinas de agua natural y la parte astronómica, por supuesto, en la noche. Gladys, si uno quiere venir y estar pues como dentro del margen de las cosas que se pueden hacer en este lugar tan especial, ¿con quién se pone en contacto? ¿Cómo es esa gestión? El turismo en Tatacoa apenas está comenzando. Es algo que apenas estamos tratando de organizar. Entonces van a encontrar dos, cinco agencias de viaje por internet, pero también estamos los guías. Aquí habemos once guías, son diez hombres y yo como mujer la única. Pueden ubicarnos por la Guía Nacional de Turismo, por Ruta de Colombia, pueden encontrar nuestros números de teléfono. Bueno, Gladys, ¿entonces qué? ¿Vamos a buscar una cascabel? La parejita. Claro que sí, claro que sí, pero antes yo quiero que Catalina, mires algunas cosas en esta zona, que además de la coloración del suelo, tenemos un paisaje también muy bonito y también es conocido como zoológico de arena, porque hay figuras hechas en arena compactada. Por ejemplo, mira esa figura, parece una tortuga. ¿Así la ves al frente? Sí. Sí, entonces ahí tenemos una tortuga y bajamos y vemos un cocodrilo. Sí, ya lo escribí. Y allá atrás está la foca, entonces por eso también lo llamamos zoológico de arena. Y ahora sí, nos vamos a buscar la cascabel. Y ahora sí, nos vamos a buscar la cascabel. Y estando con Ruta 13 en la capital bambuquera de América, nos vinimos a hacer uno de los planes más representativos, que además incluye muchas actividades extremas y por eso está aquí Héctor conmigo. Héctor, bienvenido a Ruta, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Gracias por la invitación. Bueno, primero que todo, contémosle a las personas de qué se trata este lugar. Pues estamos en el centro recreacional Club Los Lagos Parque Extremo, donde es uno de los más grandes de aquí del sur de Colombia. Contamos con atracciones como Canopy, que hace el recorrido por todo el parque, donde termina la última torre, hace el lanzamiento a 45 metros de altura. También contamos con una atracción que es el muro de escalar, donde Parque Extremo tiene el muro más alto de Sudamérica. También tenemos para nuestros clientes, tenemos puentes tibetanos, que son una serie de puentes de diferentes dificultades, donde también se toman para establecer liderazgo y establecer retos para las empresas. Muy bien, ¿hace cuánto están funcionando aquí en Neiva? Parque Extremo hace cinco años está funcionando en Neiva. ¿Qué tipo de, pues, quiénes son los que más los visitan? ¿Vienen muchos turistas? ¿También vienen las personas que viven acá? Sí, o sea, obviamente por la cercanía que tiene a la ciudad de Neiva, queda ubicado en el kilómetro uno vía Palermo. Entonces, los visitantes que concurren más al parque son los de la ciudad de Neiva. Pero cuando estamos en temporadas de vacaciones, viene mucho turista de todas partes a visitar el parque. Héctor, bueno, acá ya llovió, también nos estuvo haciendo muchísimo sol. ¿Cuál es la mejor época para venir y disfrutar y de pronto tener un clima un poquito más bondadoso? No, no iba siempre, siempre. El 90% del año cuenta con un clima caliente, donde las personas vienen a disfrutar de lo que son las piscinas y hacer uso de las atracciones. ¿Cuánto cuesta el ingreso al parque? Obviamente, como pertenece a una caja de compensación, es subsidiado. Digamos que para la tarifa particular cuesta 53 mil pesos, pero para los afiliados a la caja cuesta 7 mil pesos. ¿Dónde estamos ubicados y cuál es la mejor época para venir, que uno lo pueda disfrutar, que no haya que hacer de pronto tantas filas para las atracciones y estar como tranquilo con la familia o con los amigos? Las épocas más concurridas del parque son obviamente las épocas de vacaciones, pero el club está abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, o sea, en cualquier momento pueden venir y pueden hacer uso de todo el parque. Muchas personas no conocen Neiva, ¿por qué hay que venir acá, que nos ofrecen además de este parque, pues también las personas que nos reciben? Porque la gente es cálida, la gente es honesta, es trabajadora, le gusta atender a los clientes, le gusta que el cliente se sienta bien, le gusta que el cliente disfrute y que salga satisfecho para que a través de eso volvamos a tener muchos más clientes. Bueno Héctor, ya después de escucharlo, pues definitivamente quedé antojadísima ir a hacer estas actividades, especialmente ese canopy que además está altísimo, así que va a ser todo un reto, no solamente para mí, sino para todo el equipo de Ruta 13. La invitación para que las personas vengan a Neiva y además vengan a realizar todas estas actividades extremas. Pues a través de la nota yo pensaría que es una muestra de lo que existe aquí en Neiva, de lo que existe aquí en el Parque Extremo, entonces los invitamos para que disfruten y vengan y conozcan Neiva y a través de eso conozcan aquí el Centro Recreacional Parque Extremo Club Los Lagos. Bien Héctor, muchísimas gracias por la invitación, nosotros empezamos con la primera actividad que es el canopy, imagino que usted me va a acompañar, ¿o no? Claro que sí, bienvenido. Listo, vamos. Un gusto. Bueno, ya estoy preparada para arrancar con nuestra primera actividad aquí en el Parque Extremo, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, bueno, ¿cómo vamos a arrancar? Esta es una actividad de aire, ¿no? Perfecto, bien, pues como sabemos este parque pertenece a la caja de compensación familiar con familiar del Huila, entonces vamos a empezar aquí en canopy, como ustedes ya saben, pues también es conocida como tirolina, tirolesa o zip line. Bien, para empezar debemos diligenciar un formato, entonces te invito a que lo empieces a diligenciar, mientras tanto te puedo explicar que pues el canopy consiste básicamente en un recorrido entre torres, aquí tenemos pues las torres artificiales en otras partes, simplemente son montañas y se usa una llegada pues bastante común. Bueno, en este caso vamos a tener unos equipos básicos como arnés, casco, tenemos unas daisy, unas cintas tubulares y planas. Todo para la protección, ¿no? Correcto, entonces vamos a empezar a equiparnos. Bueno, muy bien, además de esas actividades, bueno, dentro del parque extremo ustedes tienen todo el tema de los cuatro elementos, ¿qué otras actividades hay de aire acá? Bien, de aire tenemos aquí el canopy, también tenemos los puentes tibetanos, ya la parte de tierra tenemos paintball y la parte de fuego está el muro de escalar. Hay otras atracciones también que es el péndulo y tenemos una burbuja interactiva, entonces vamos a empezar aquí en el canopy. Ok, y este es el arnés, ¿no? El arnés pélvico, sí señor. ¿Y cómo les ha ido estos días? ¿Mucho calor? Bastante, el calor da para estos deportes, es apto, es muy bueno. Ahí como ustedes pueden ver, ella tiene un arnés pélvico muy básico para escalada, tiene unas poleas para zip line, tenemos una speed pet cell y tenemos una track, esas dos cintas pues la llevarán a ella muy lógicamente por las líneas, ¿no? Adicional a este equipo, pues está también el casco y tenemos también unos guantes de carnaza para que ella frene en la llegada. Dentro de estas actividades, pues puede haber personas que tengan mucho miedo a las alturas, ¿ustedes también les hacen un acompañamiento o cómo nos manejan? Pues en el momento no manejamos acompañamiento, pero pues la idea es tratar de convencer a la persona. Igual como es una actividad de riesgo, pues tampoco se trata de obligarla, ¿sí? Pero pues sí se manejan ciertas cosas ahí en esa parte. Listo, ¿cuánto se demora la actividad? ¿Esto le da la vuelta al parque? Es así, correcto. La actividad pues depende mucho de la persona porque pues en las torres hay unas escaleras, entonces es un tiempo aproximado de 15 minutos. Listo. Bueno, Amilcar se va conmigo, ¿no? Claro que sí.